Bueno, cualquier cosas, cuando te manden el práctico, lo mandas al grupo o lo subes al Drive, así los ejercicios que tengas dudas las vamos viendo, ¿sí? Vale, sí. Bueno, vamos empezando. Vamos a compartir. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo ahora? Sí, pero... Bueno, como le habéis dicho, está escrito en el grupo, estamos por ver clases de álgebra lineal. Acá les puse como una pequeña introducción de lo que es el álgebra lineal, que es... La matemática, que estudia los conceptos como son los vectores, las matrices, los espacios duales, los sistemas de ecuaciones lineales, que son muy importantes, y de una manera más formal, los espacios lineales. Antes de comenzar a ver lo que serían los espacios vectoriales en sí, tenemos que recordar algunos... ...conceptos, por ejemplo, de cuerpo, porque lo vamos a necesitar. Este concepto lo tenía yo, yo hice... Cuando hice la carrera, nosotros tuvimos álgebra y luego tuvimos álgebra lineal. Todo lo que es cuerpo, grupo, grupo abeliano, compusión interna, todo eso lo hemos visto en álgebra. Ustedes ya, si están en álgebra lineal, ya se supone que esto ya lo vieron. Si no, lo vamos a recordar también. Veamos entonces que un cuerpo, se le llama cuerpo a la estructura que va a adquirir un conjunto K. En el conjunto K se han definido dos leyes de composición interna. Este de acá le llamamos estrella y este otro cerito. Tal es que la primera línea, que es la de estrella, le concede a K, o sea, el conjunto K, estructura de grupo abeliano. Nosotros sabíamos que para que un conjunto sea, con la operación sea grupo, tenía que cumplirlo. Por ejemplo, los elementos de K, si le aplicamos esta operación estrella, entonces la operación con los elementos deben corresponder al mismo grupo, al mismo conjunto, que sería K. Esa es la primera, es la ley de composición interna. Luego tenemos otro, que es la asociatividad. Después tenemos el elemento neutro y el elemento opuesto. Y para que, eso en el caso de que sea grupo, y para que sea grupo abeliano, que es la conmutatividad. La segunda ley, que es cerito, le da estructura de grupo para elementos no nulo de K. O sea, el grupo, recordemos que son los primeros cuatro menos la conmutatividad. Y siendo la operación cerito, doblemente distributiva respecto a estrella. Cuando yo hablo de doblemente distributiva, me explico que es distributiva a izquierda y a derecha. Acá les puedo decir, tenemos X, estos son elementos, ¿no? Elementos del conjunto A. Tenemos X, cerito, y tenemos entre paréntesis, Y estrella Z. Entonces, lo que hace es, este elemento X, sería cerito Y, estrella de vuelta X, cerito Z. Es como cuando en la secundaria le decían, la propiedad distributiva de la multiplicación, al final van a tener que este cerito actúa como si fuera la multiplicación, y la estrella como si fuera la suma. Y lo mismo de este lado, pero ahora, respecto a derecha, tenemos Y, cerito X, estrella Z, cerito X. Bueno, ya viendo lo que es cuerpo, esto es lo que es cuerpo. Entonces, recuerden, para que sea cuerpo, necesitamos que la primera ley le conceda acá, le concede acá estructura de grupo abeliano. La segunda ley, que es la de cerito, estructura de grupo para elementos no nulos, o sea, distinto de ceros del conjunto. Y, último, que la operación cerito sea doblemente distributiva respecto a la operación estrella. Bueno, ahora sí entramos a la definición de lo que es los espacios vectoriales. Tenemos que K es un cuerpo, y B va a ser un conjunto no vacío, significa que por lo menos debe haber un elemento de objetos. Cuando yo hablo de objetos aquí, objetos se refiere a elementos, y en este caso, como son espacios vectoriales, estamos hablando de vectores. O sea, esos elementos, esos objetos son vectores. Bien, sobre lo que están definidas, dos operaciones. La operación interna es la que llamamos suma o adición. Es lo mismo, suma o adición es lo mismo. Y le asigna a cada par V de elementos de un elemento de B, denotado como U más B. Es decir, que le asigna a cada par V que se encuentra en este conjunto, el elemento U más B, también del mismo conjunto. Y una operación externa, llamada la multiplicación por un escalar, que le asigna a cada par formado por un elemento K, que pertenece al conjunto K, que en este caso me estoy refiriendo que K pertenece a los reales, es un escalar, un número. Y un elemento B, que es el vector que pertenece a B. Entonces, el elemento K por B, es el escalar por el vector, pertenece a este conjunto B. Bueno, tenemos acá que satisfaciendo los siguientes axiomas, U, B, W, que pertenecen a este conjunto B, y K y K' que pertenece a K. Recordemos que lo vamos a usar acá y K' como escalares, son números. Bien, tenemos para la suma, tenemos cuatro axiomas. La primera es la asociatividad, es decir, si nosotros tenemos la suma entre dos vectores sumados más el otro vector, es lo mismo que hacer el primer elemento más sumar estos dos. Es asociativo, o sea, si hacemos esto o esto, nos va a dar lo mismo. Después la conmutatividad es, recordemos que la conmutatividad es que le cambiamos el orden. Un más B, lo mismo que hacer B más 1. Luego, la existencia de un elemento B denotado como 0 rayita, que en realidad acá dice que es el vector nulo o vector 0, que verifica que si nosotros tenemos un vector y le sumamos el vector nulo, me va a dar el mismo vector. Y el último axioma para la suma, que todo vector U que pertenece a B existe un elemento también que se encuentra en B denotado como menos U y le llama opuesto del vector U. Tal vez hacemos la suma de un vector con su opuesto, lo que me va a dar es el vector nulo. Para la multiplicación tenemos también otros cuatro axiomas. Tenemos la distributividad respecto a la suma de vectores, tenemos acá el escalar por la suma de vectores. Va a ser igual, escalar por el primer vector más el escalar por el segundo vector. Distributiva respecto a la suma de escalares, bueno sería al revés, nosotros tenemos la suma de dos escalares por el vector. Va a ser igual al primer escalar por el vector más el segundo escalar por el vector. La homogeneidad de la multiplicación por un escalar, si nosotros tenemos el producto de dos escalares por el vector, va a ser lo mismo que multiplicar primero por uno al escalar y después a eso multiplicarlo por el otro escalar. Y el último tenemos el escalar 1, al escalar 1, el número 1 se lo llama identidad multiplicativa, porque si nosotros multiplicamos 1 por cualquier vector, me sigue dando ese vector. Entonces en conclusión decimos que B es un espacio vectorial sobre el cuerpo K. Y los elementos de B, como le había dicho anteriormente, le llamamos vectores. Y los elementos de K los llamaremos escalares. Para indicar los vectores, capaz ustedes ya lo vieron, normalmente lo hacen como el negrita o un doble trazado, tenemos los vectores. O si no, se le ponen como una rayita, una flechita arriba. Eso es para indicar los vectores. Bien, tenemos el conjunto B, es igual a R2, que es igual al XI, tal que el XI pertenece a los reales. Es un par ordenado de números reales con la operación de la adición y multiplicación por escalares, donde recordemos que acá minúscula lo estamos representando como escalares, o sea, son números reales definidas en formas habituales. Esto es, o sea, si tengo la suma, esto ya lo deben saber, tenemos la suma de dos vectores, tenemos la primera componente del primer vector más la primera componente del segundo vector, y luego nos queda la segunda componente más la segunda componente. constituye un espacio vectorial sobre los reales llamado espacio vectorial real. Y con el fin de mostrar que este B es un espacio vectorial, debe comprobarse que satisface todos los axiomas de la definición antes vista. Esos ocho axiomas, porque eran cuatro de la suma y cuatro de la multiplicación, tendría que satisface todos los axiomas. Y a modo de ejemplo, vemos la demostración del axioma A1, A3 y M2. A ver, recordemos cuál es A1, A3, A1 es la suma, A3 es el vector nulo, o sea, la existencia del vector nulo. Y el último era M2, que es la distributividad respecto a la suma de escalares. Si se puede demostrar eso, con el ejemplo que nos da, es un espacio vectorial. Entonces, vamos a suponer X es igual al par X sub 1, X sub 2, Y igual al par Y sub 1, Y sub 2, Y Z igual al par Z sub 1, Z sub 2. Estos son elementos de R2. Bien, entonces probemos el A sub 1. Recordemos que el A sub 1 es el de la A sub 1. Entonces, tenemos esto, X más Y, entre paréntesis más Z, yo tengo que llegar a X más Y más Z. Bueno, primero lo que hacemos es reemplazar X y Z, cuánto valía X, X1, X2, Y valía Y1, Y2, Y Z vale Z1, Z2. Bueno, primero, ustedes ya saben, por la jerarquía de las operaciones, siempre resolvemos lo que está entre paréntesis. En este caso tenemos dos sumas, pero la suma que resolvemos primero es esta, la que está entre paréntesis. Entonces, tenemos que hacer la suma de X y sub 1, bien, esa es la primera componente. Y después, X sub 2 más Y sub 2. Ya tenemos esta primera parte, ya podemos sacar el cachete. Más el Z sub 1, Z sub 2, que queda igual. Luego vamos acá. Ahora vamos a hacer X sub 1 más Y sub 1 más Z sub 1. Luego la segunda componente es X sub 2 más Y sub 2 más Z sub 2. Bueno, acá veamos que podemos poner X sub 1 más Y sub 1 más Z sub 1 entre paréntesis, lo mismo para la segunda componente. Y podemos sacar el par X sub 1, X sub 2 más Y sub 1 más Z sub 1, y también esta segunda componente. Es como que lo vamos, en vez de hacer de izquierda a derecha, hacemos de derecha a izquierda. Nos quedaría entonces X sub 1 más, ahora ponemos los corchetes, Y sub 1, Y sub 2 más Z sub 1, Z sub 2. Y recordemos que este par era el X más, este era Y más Z. Entonces se prueba la primera acción. El A sub 1, y el A sub 3 era sobre la existencia del vector nulo. Bueno, hacemos el vector nulo igual al par 0, 0, porque estamos trabajando en R2. Entonces para cualquier X, que es igual a X sub 1, X sub 2, que pertenece al R2, tenemos que, si sumamos estos dos, vemos que la primera componente con la primera componente me queda esto. Primera componente, perdón, segunda componente, más esta segunda componente, me queda esto. Y bueno, si sumamos el X sub 1 más 0, me queda X sub 1, y si X sub 2 sumamos 0, me queda X sub 2. O sea, si yo un vector con el vector nulo, siempre me queda ese vector. Y el último era la propiedad distributiva, pero respecto a los escalares. Bueno, solamente hay que reemplazar lo que vale X en esta parte, luego multiplicar el A más beta por el X sub 1, después el A más beta por el X sub 2, a su vez después nos quedaría hacer el, acá la propiedad, tenemos una multiplicación, la suma, hacemos alfa más por X sub 1. Y después beta por X sub 1 también, y ahora este. Luego vamos a sacar, vamos a juntar el alfa X sub 1, alfa X sub 2, es para poder sacar como factor común el alfa y el beta. Y lo hace en este paso. Y por último reemplazamos lo que vale X sub 1, el para X sub 1 y X sub 2, que es X. Y ahí probamos estos tres acciones, nos queda entonces que es un espacio vectorial. Mostramos que B es un espacio vectorial. Algunos ejemplos son, ejemplo de N U+, tenemos B, conjunto B igual a RN, es decir, tenemos X sub 1, X sub 2, hasta X sub n, tal que podemos definir el X sub i, que pertenece a los reales, y que i vaya de 1 a n. números reales con las operaciones de la suma y el de multiplicar con el escalar. Después también ejemplos de matrices. Tenemos el conjunto K, M por N, bueno, son matrices por N sobre el cuerpo K, con la operación de la suma y de la multiplicación por un escalar. Acá les puse que, no sé si ustedes también usan esta anotación, ponemos entre corchete A sub i J para indicar la matriz M. Recordemos que la M nos indica la cantidad de filas, y la N la cantidad de columnas. Y los elementos son este A sub i J. Bueno, luego de tener conocimiento sobre lo que sería un espacio vectorial, nos interesa saber qué es un subespacio. Una pequeña definición de lo que es un subespacio, tenemos un conjunto no vacío, doble B de un espacio vectorial B. Y se dice que es un subespacio vectorial de B, si este doble B es en sí mismo un espacio vectorial bajo las operaciones de la adición y la multiplicación por escalar definidas en B. Bueno, a continuación voy a mostrar un resultado que hace que sea relativamente sencillo determinar si un subconjunto de B es o no un subespacio. O sea, esta es una condición necesaria y suficiente. Con que probemos estos dos, A y B, podemos probar que un subconjunto es un subespacio. Tenemos entonces B es un espacio vectorial sobre un cuerpo K. Doble B está incluido en B, en el espacio vectorial B. Doble B tiene que ser no vacío y doble B es un subespacio de B si y solo sí se cumple lo siguiente. Tenemos que U y B son E. U y B son E. Entonces, la suma también es un elemento de W. O sea, la suma de dos vectores de W es un W. Y si U y B perdón, si U pertenece a W y K es un escalar que pertenece a dos escalares, entonces el producto entre el escalar y el vector también pertenece a W. Veamos que si se satisface la condición B del enunciado, se tiene que... Si hacemos que K sea escalar cero, resulta que cero por el vector U me va a dar el vector nulo. Entonces el vector nulo pertenece a W. Y haciendo K igual a menos uno, resulta menos uno, reemplazo K por menos uno, menos uno por U me va a dar menos U. Entonces también vemos que todo vector de W va a tener su opuesto también en W. A veces resulta útil por su sencillez verificar si el vector nulo del vector B está en... porque en caso negativo podemos asegurar que W no es un subespacio vectorial de B. algunos ejemplos de subespacio en R2 y en R3 son en R2 es el par 00 rectas que pasan por el origen y R2 como subespacio de sí mismo. Y subespacios de R3 tenemos por ejemplo la terna 00 rectas que pasan por el origen planos que pasan por el origen y R3 como subespacios de sí mismo. Vamos a ver algunos ejemplos ya de esas para que puedan entender un poquito más de cómo se resuelven estos. Tenemos primero determinar si el subconjunto de R3 dado por tenemos D es igual a a la y Z tal que X es igual a y sobre 2 igual a Z sobre 4 donde X y Z pertenecen a E. Tenemos que ver si es si este subconjunto D es subespacio vectorial de R3. Bueno primero lo que voy a hacer es y si yo despejo Y de acá me queda 2X y si despejo Z me queda 4X entonces ahora lo puedo como reescribir al subconjunto D me va a quedar que D es igual a la terna X y mi variable independiente la tomé como variable independiente luego tenemos 2X y es igual a 2X y Z es igual a 4X donde X pertenece a los reales. recordemos que para ver si era subespacio debemos ver si se cumplen las dos acciones uno era la de la suma y la otra era de multiplicar por una escala vamos a probar si se cumplen estas dos acciones voy a tomar los vectores U y B que pertenecen al conjunto D yo tengo que probar que la suma de esos dos vectores también pertenecen a D entonces esto se le llama como una forma este sería como el elemento genérico este que escribí yo es el elemento genérico o sea esto es la forma en la que todos los vectores o sea lo que todos los vectores deberían tener yo debo encontrar entonces un vector que tenga esta forma cuando haga la suma y cuando haga la multiplicación entonces voy a poner U igual yo no voy a trabajar con X y Z porque si no va a ser confuso otras letras en este caso voy a usar la A y la B vean que acá el A en el vector U el A está como sustituyendo a la X y en el vector B la B larga está sustituyendo a la X para no tener como le digo para no trabajar con el X y Z y confundirse entonces el vector U es igual a A y 4A vean que tiene la misma forma ahí tienen la misma forma el vector U va a ser A 2A 4A y el vector B va a ser la B larga 2B larga 4B larga bien ahora hagamos la suma sumamos dos vectores reemplazo U vale pero si ahí no pones por ejemplo diferentes en el que pones todo A no estás diciendo como que por ejemplo lo que sería el X2 tiene que ser dos veces el X1 y el X3 sería cuatro veces el X1 ah usted quiere usarlo como un X1 no no como que usar la misma componente ah bien si puede usarlo pero mientras no sea el X el Y y el Z pero porque como que se repite la misma componente digo yo que es como que por ejemplo el el lugar 2 sería como dos veces el lugar 1 y el lugar 3 sería como cuatro veces el lugar 1 claro si si está bien lo que decís o decir que lo querés si decime como que después si ponele que encontrás no sé un X en el caso del vector 1 encontrás un A entonces ponele que el A sería 1 entonces el 1 te quedaría 1 2 por 1 y 4 por 1 sería está bien así si si estaría bien ok pero yo he usado los A y los B o sea al final de todo tenemos que llegar a esta forma no importa si si es X1 X2 o si uso las letras A yo usé las letras A, B C y D por eso lo puse así es para confundirse pero no pongan números si no tiene que ser alguna letra entonces tenemos los vectores U y B reemplazo vector U el vector B después hacemos la suma recordemos que la primera componente con la primera componente la segunda componente con la segunda componente la tercera componente más más esta tercera componente bien entonces me quedo A más B acá me quedo 2A más 2B 4A más 4B el primer componente la dejo como está el segundo vemos que tenemos 2 y acá tenemos 2 vamos a sacar factor común el 2 me queda 2 por A más B y en la tercera componente también podemos sacar factor común 4 4 por A más B si observan bien esta que es la suma de B tengo A más B A más B y A más B esto como decía este ya tiene la forma genérica de lo que nosotros buscábamos ese A más B sería mi X de acá lo pueden ver a eso como fue lo dijo y aquí hemos trabajado con A y B entonces tengo A más B en la primera componente en la segunda componente tengo 2 A más B y en la tercera componente 4 por A más B o sea el A más B está actuando como la X del elemento genérico de acá eso lo pueden ver es como que reemplazo el A más B por la X entonces como se cumple voy a tener que la suma de los dos vectores pertenece a D ahora hay que ver si el segundo acción no se cumple para poder decir que D es un sub espacio bien voy a tomar el U que pertenece al conjunto D un alfa que es un escalar que pertenece a los reales yo tengo que verificar que U que el vector por el escalar también pertenece a D bien tenemos U como ya lo había dicho anteriormente lo escribí como la terna A 2A 4A si lo multiplico por un escalar me va a quedar el escalar por A 2A y 4A observemos que no identifico nada por lo tanto este de acá su forma la forma genérica de D el A sería como la X sería X 2X 4X por lo tanto también con el segundo acción el del escalar por el vector en conclusión vamos a tener que D es un subespacio de R3 eso es lo que queríamos probar si se cumplen los dos axiomas ya se prueba vamos a ver otro ejemplo porque no siempre va a suceder esto de que se cumpla va a ver que D puede ser un subconjunto de un espacio vectorial pero no sea pero no un subespacio determinar si este conjunto el m que es igual a la termina x y z tal que tenemos la tenemos a la ecuación en forma importante tenemos 2x menos y menos z más 2 donde el x y el z pertenecen a lo real tenemos que probar si es un subconjunto vectorial de r3 hay que probar que m sea subconjunto sea subespacio vectorial de r3 ustedes pueden despejar cualquier variable yo despejaba la z la última que luego al al x y al y lo puedo escribir como ab voy a despejar z de esta ecuación si despejo z me va a quedar 2x menos y más 2 entonces al reescribir el conjunto me queda m igual a x y y al z lo reemplazamos por esto bueno tal que x y pertenece una vez que ya reescribimos nuestro subconjunto si se cumplen las acciones el primero es de la azul tengo u el vector u lo voy a escribir como en vez de usar x y voy a usar ab entonces vean x pongo a y pongo b y acá en vez de hacemos 2a menos b más 2 para el vector b lo mismo le voy a poner a x c a d a perdón y a y a este último me va a quedar 12 claro estoy usando letras digamos para no confundir pero al final recordemos que al último tiene que quedarme la forma así tiene que tener esta forma bueno ahora los voy a sumar u más b reemplaz más reemplazo lo que vale b es igual a hacemos la primera componente más la la primera componente con la primera componente esta segunda componente sumada esta segunda componente b más d y la tercera componente que es todo esto más esta tercera componente yo lo escribí ahí vamos a ver qué pasa bien a más c lo escribo como está no puedo hacer nada lo dejo la primera componente la segunda componente tampoco no puedo hacer más nada lo dejo como está ahora bien componente es a más c acá tengo dos a más dos c entonces puedo sacar factor común el dos y me queda a más c sí y después tengo menos b menos d saco factor común el menos o menos uno como quieran decirle me queda menos entre paréntesis b más observemos que esto sería como nuestra la x sí esta es la x y esta es la y recuerdan este es x este es y pero al último tengo más dos más dos es cuatro y ahí surge un problema observemos que en el en el elemento genérico nos pide sumar dos sí acá elemento genérico acá está x y dos x dos veces la primera componente menos la segunda componente más dos pero cuando hicimos la suma sumamos más cuatro como obtuvimos cuatro no está respetando bien el elemento genérico y podemos concluir entonces que el conjunto m no es subespacio con que no se cumpla uno ya es suficiente para decir que no es ahí les puse con que porque no cumple con la suma cerrada sería ¿no? claro sí así es no está cumpliendo con la suma por eso no hago la de la multiplicación porque ya no se probó la primera ya no subespacio vemos uno más determinar si r es igual al par x x al cuadro tal que x pertenece a los reales hay que probar si r es un subespacio de r2 observemos que ya tenemos el elemento genérico nos queda probar los acción o sea vieron que anteriormente había que reescribir el conjunto bueno acá ya no porque ya me lo da en esa forma esta forma es la que tiene que yo sume y cuando yo multiplique bueno hacemos primero la suma tengo el vector u lo escribo como el par a al cuadrado y el segundo vector b lo escribo como el par b b al cuadrado si tiene esta forma lo voy a sumar me queda la primera componente más esta primera componente me queda a más b bien ahora esta segunda componente más esta segunda componente bien yo tenemos acá entonces a más b y acá tengo a al cuadrado más b al cuadrado el a más b sería como mi x pero acá me dice a al cuadrado más b al cuadrado sería la x al cuadrado ustedes les pregunto ¿está bien? ¿será que que si se cumplió el primer axioma? y tenemos dos componentes al cuadrado o sea no claro no porque el expulso no se cumple esta segunda componente no se cumple porque lo que estaría pidiendo es que el a más b esté al cuadrado si si x es a más b este es a más b entre paréntesis y al cuadrado pero bueno ustedes ya el cuadrado de a más b es distinto al cuadrado más b al cuadrado si no se cumple por lo tanto ahí vemos que no se cumple la suma ya con que pruebe esa que no se cumplió ya decimos que el en este conjunto y el subconjunto r no es subespacio si bueno acá hice dos ejercicios quisiera ver si usted lo pueden resolver es de la misma manera que que lo hice yo uno y dos este es parecido al último que hicimos y este es parecido a uno de los primeros ¿se animan a hacerlo? dale yo si voy a hacer bueno les doy entonces uno si cinco minutos si es que pueden hacer el a y si pueden hacer el b o hasta donde llegue no hay problema recuerden que solamente deben probar el axioma de uno y dos o sea si se cumple la suma y si se cumple el producto entre el escalar y el vector si en la suma y en el producto del escalar con el vector les queda la forma genérica entonces si es subespacio el si no ni si Gracias. 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 Lofe, ahí en el B, me conviene, tengo que despejar, ¿no?, una componente. Claro, sí, despeja una. Y la reemplazo en el otro lado. Claro, sí. Lo mejor capaz sería despejar la Z. Ok. Gracias. 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 Bueno, entonces, ¿qué era subespacio A y B? Yo me quedé en el B, pero empezamos si querés la explicación. Bueno, ¿el A dio? ¿Qué era subespacio o no? Eh, el A sí, el A sí me dio. ¿Sí te dio? Ah, bien. Sí, sí es subespacio. Entonces, suponemos que el subconjunto T es subespacio de… de L2. El B, ¿en dónde te quedaste en el B? Me quedé en la comprobación de la suma, pero no sé si lo planteé bien. Bien. O sea, porque intenté dar dos vectores genéricos, pero no sé si… no sé… Eh, bueno, si lo querés explicar vos y… Bueno, ahí lo hacemos entonces. Acá este fue fácil, pero ya estaba en su forma genérica. Eh, aquí está en la forma implícita, entonces tendríamos que buscar. Voy a poner… Lo que voy a hacer es despejar a la Z, ¿no? Y entonces me queda… X… Y… Si despejo Z, de aquí me va a quedar… X más Y sobre 3. No sé, lo voy a poner… Lo voy a poner… Lo voy a captar. Bueno, acá reescribimos, X e Y pertenecen a los reales. Y si… Bueno, ahora sí, hay que ver el tema de la suma. Vamos a tener los vectores U y B. Tenemos que poner en esta forma, ¿sí? En la forma genérica. Entonces voy a poner el vector U. X va a ser A… Y va a ser B. Y Z va a ser A más B sobre 3. Y B… B corta. Y… Voy a hacer C… D… Y… Acá tendría que ser… La Z tendría que ser… La primera componente más… La segunda sería C más D sobre 3. Entonces me queda… C más D sobre 3. Listo. Ahora veamos el tema de la… Voy a sumar… U más B. Reemplazo… Me queda… A… B… A más B sobre 3. La suma… C… D… C más D sobre 3. Ahí está. Ahora… Voy al igual… Bueno… Es la primera componente más… La primera componente. La… La segunda con la segunda y la tercera con la tercera. Entonces me queda… A más C… Es la primera componente. La segunda componente es B… Más D… Más D… Y la tercera componente… Sería… Todo esto más… Todo esto de aquí. Voy a ver si puedo… Copiar… Más… Esto es… Cierto. 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 La primera y la segunda componente quedan como está. Y veamos acá. Ehm… Tenemos… La suma de estas dos fracciones. Vemos que tenemos el mismo denominador. Entonces le escribo al denominador una sola vez. Y sumo los numeradores. Me va a quedar entonces. A… B… Más C… Más D… Y abajo queda 3. Bien. He llegado a esta forma. Y tendría que probar si… Si es la forma genérica. Dices que está en su forma genérica o no? Sí. Sí. Ahí me quedo a mí también. Por lo que la sumo. Bien. Claro. Si tenés la primera… Este sería la primera componente. La segunda componente. Luego la suma de la primera con la segunda divide en 3. Entonces… La suma… Voy a poner… U más B. Perdón. Voy a poner como ecuación. U más B… Pertenece… Pertenece… Al conjunto… Estamos trabajando… El conjunto era… S. Se mueve a S. Lo primero está. Faltaría probar lo de la multiplicación. Fácil. Vamos a tener… U que ya lo escribí como… A… B… A más B sobre 3. Y bueno, hay que… A ese U hay que multiplicarlo por una… Voy a poner el alfa. Alfa por el vector U. Me va a quedar… Alfa… Por… Sería… Era… A… B… Y la tercera era… A más B sobre 3. Bueno, este se… ¿Se cumple o no? Sí, también. También se cumple, sí. Entonces acá voy a tener… Lo escribo… Lo escribo… Alfa por U… Pertenece… Al conjunto… O sea… Profe, yo ahí, por ejemplo, en el… Para comprobar la multiplicación… Uso un… Uso el vector genérico, pero un escalar como un 2. Ah, bien. Entonces me queda 2 por A, 2 por B… Y bueno, después 2 por… 2 por A por B… Sobre 3. Sí. No te modifico. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Si o si un… Un K sería… Genérico también. Claro. Eh… Así como ejemplo… Como lo hiciste… No es que esté mal. Está bien. Solamente que a veces usamos letras… Por ejemplo… Como vos decís… Puedo usar el alfa… Puedo usar el K… El K minúscula… Para indicar que es cualquier número. Puede ser… No le doy el valor. Claro. No le tengo que dar un valor. Porque ese sería un… Claro. Lo hace… Ya le estás dando un solo valor al alfa. No es que está mal, no está mal, pero… Queremos, como decimos, genérico… Que sea en general. Que sea cualquier. No lo… No lo… No lo… No lo condiciones al alfa con cierto número. Podría tomar cualquier número. Gracias. De nada. Bueno… Bueno… Entonces… Ya tenemos acá… Que… El S… Es subespacio… De… R3, ¿no? Sí, R3. Bueno… Vamos a pasar a lo que sería la suma y la intersección de los subespacios. Pero… Antes de eso… Bueno… Recordemos un poquito de lo que era una base. Vamos a trabajar con bases. Una base es un conjunto de elementos. En este caso… Estamos trabajando en espacios vectoriales. Vectores. Con los cuales puede formar cualquier elemento de dicho espacio mediante una combinación. Primero vamos a ver intersecciones. La intersección de subespacios. Bien. Tenemos dos subespacios S1 y S2. Esta es la definición, ¿sí? S1 y S2 son subespacios de B, espacio vectorial B. Y S sola, sin subíndices, es igual a la intersección del S1 y el S2. Es igual a este vectorcito tal que el B tiene que pertenecer al S1, al subespacio S1 y también tiene que pertenecer al subespacio S2. Entonces se conoce que es también un subespacio de B. O sea, si este elemento pertenece a S1 y S2, entonces pertenece a la intersección de ellos. Vamos a ver algunos ejercicios. Tenemos que hallar o encontrar la intersección de los subespacios S1 y S2. Bueno, acá S1 lo defino como la terna X y Z que pertenece a E3, tal que lo tenemos en su forma implícita X menos Z igual a 0. Y el S2 también es una terna X y Z que pertenece a E3, tal que definida es menos 3X más Y más Z igual a 0. ¿Cómo podemos encontrarlo? Bueno, hay dos maneras de hacerlo. En realidad hay más formas de hacerlo, pero bueno, voy a mostrar las que considero que no deben costar tanto. La primera consiste en considerar que, bueno, acá nosotros tenemos tres variables, sí, la X y la Z, y solo son dos ecuaciones. Entonces yo voy a, como tengo tres variables, les resto las dos ecuaciones, obtengo una variable independiente. La variable va a ser la independiente, que casi siempre es la que tomamos la X. Entonces, de acá tenemos X menos Z igual a 0. Despejo la X, me queda X igual a Z. Ahora la otra ecuación. Tengo que despejar, acá voy a despejar la Y. A ver, sí, la Y. Entonces, me queda ahí igual, se hace 3X, se hace positivo, menos Z. Después recordemos que Z es X, Z igual a X. Entonces me queda 3X menos X. Y bueno, tenemos 3X menos X, serían 2X. La forma genérica de los vectores de S va a ser la siguiente. X, pues es la que tomamos como la independiente, sí. Después tenemos 2X, Y igual a 2X. Y la Z, que la vimos acá al principio, era X también. Sacamos factor común, la X, y me va a quedar 1, 2 y 1. Hemos entonces, una base de S, la base S es igual a la terna 1, 2 sub. Bueno, la segunda... ¿Puede ser que se le llame generador también a ese vector? Otra forma... ¿Se le dice también así? ¿Sí? Sí, sí, se le dice así. Ah, no se había escuchado. A veces le ponen el gen adelante también, ¿sí? Ponen gen y ponen las llavecitas y la terna. Vale. La segunda forma va a consistir en trabajar con el vector y... Bueno, tenemos los dos vectores. A ver... 1, 0 menos 1. Claro, porque acá... Acá tenemos 1. O sea, la X está sola, digamos, pero ahí tiene un 1 adelante. La Y es 0, y en Z es menos 1. Ese es el primero que usamos acá. Por... Este segundo es... Era la segunda ecuación. Me queda... En X va a ser la primera componente. Menos 3, 1, 1. Los multiplico. Hago el producto vectorial. Acá me faltó poner las liñitas. Ok. Ok. Bueno. Para... En TI, nosotros, bueno, como saben, tapamos la primera. Esta es la Y, la J y la K. Sexta. Y hacemos el determinante de este. Menos... La J, tengo que tapar la J, me queda... 1, menos 1, menos 3, 1. Y para la K, por el K, me quedan las dos primeras. 1, 0, menos 3, 1. Y de ahí, bueno, lo que ya sabemos. Hacemos este por este, menos este por este. Me quedó 1. Una Y. Después... Bueno. Tenemos el signo menos. Acá es... 1 por 1. Es 1. Menos... Este me queda... Menos 3, menos 1. Queda 3 positivo. Pero con el menos de adelante, ya me queda negativo. Y con este menos, ya queda positivo de objeto. Y lo mismo acá. 1 por 1. Menos. Menos 3 por 0. Y me queda 1. Entonces. Por lo tanto, vemos que me queda. En la primera componente, 1. La segunda, 2. Y la tercera, 3. Es la misma. O sea, son dos formas de hacerlo. Después me pide hallar la intersección entre los subespacios. Es... Bueno, acá estamos trabajando con las matrices. Cuando tenemos matrices, lo mejor es utilizar un sistema de ecuaciones. Tenemos, por ejemplo, el subespacio S, que es la matriz A, B, C y D, que pertenecen... Es 2 por 2. La ecuación es A más B más C más D igual a 0. Y el segundo subespacio, también es la matriz A, B, C, D. También pertenece a R. Las ecuaciones son B más C más D igual a 0. Y la otra es A más B más C igual a 0. Vamos a formar, entonces, un sistema de ecuaciones. Tiene 3 ecuaciones. Tenemos esta, esta y esta de aquí. Hay distintas formas de hacerlos. Si ya han visto lo que son resolver sistemas de ecuaciones. Yo le hice de esta manera. Voy a suponer primero que el A es igual a 0. Si A es igual a 0, entonces me queda esta partecita sin el A. A, B, perdón, B, C y D. En esta no me afecta porque no tiene el A. Y en el último me queda B más igual a 0. Entonces, en la última ecuación, voy a despejar el C. El C me va a quedar igual a menos B. ¿Sí? Y en la segunda, si tengo que C es menos B, entonces me va a quedar B menos B y D igual a 0. Entonces, B menos B se va a ir y me va a quedar, se van a cancelar y el D me va a quedar igual a 0. Por lo tanto, la solución de estos sistemas van a ser el A igual a 0, que es el que yo propuse. El D me queda igual a 0 y me queda el C igual a menos B. Y tenemos que S intersectado con el T es igual a la matriz ABCD, donde A igual a D igual a 0. Estos dos son iguales a 0 y el C igual a menos B. Por lo tanto, en el A me va a quedar 0, en el B me va a quedar 1, en el C queda menos 1, porque C era igual a menos B. Y el D me queda 0. Bien, este es otro ejemplito. Este es para hacer. Bueno, esto lo voy a hacer si quiero para que lo veamos mejor. Tenemos U es igual a X y Z que pertenece a R3, tal que bueno, tenemos 2X más Y menos 3Z igual a 0. Y el otro superespacio este de aquí es X igual a menos Y igual a Z. Tenemos que hallar la intersección. Bien, este se parecería más al primero, donde tengo que formar el sistema de ecuación. Bueno, voy a poner la primera ecuación, es 2X más Y menos 3Z igual a 0. Acá tenemos 2, podemos hacer 2 ecuaciones. X igual a menos Y, menos Y igual a Z. Entonces, pero las igualamos todas a 0, es lo mejor. Entonces me va a quedar X más Y igual a 0. X más Y igual a 0. Y el otro va a ser menos Y más Z. Y el otro va a ser menos Y más Z. No, menos Y menos Z igual a 0. Este entonces me queda menos Y menos Z igual a 0, ahora sí. Este acá sería entonces mi sistema de ecuación. Voy a suponer ahora, supongamos, que Y sea igual a 0. Si yo tengo Y igual a 0, la primera ecuación me va a quedar 2X, ya no va la Y, 3Z igual a 0. Acá, si Y vale 0, me queda X igual a 0. La segunda me queda X igual a 0, porque se me va el Y. Y este último, si este vale 0, me va a quedar menos Z igual a 0. Que bueno, es lo mismo que pasar este menos 1 dividiendo, me va a quedar Z igual a 0. Si el último me queda Z igual a 0 también. Bueno, hemos hecho la suposición de Y es igual a 0, entonces no ha quedado que X también es igual a 0 y el Z también es igual a 0. Por lo tanto, concluimos que la intersección era U y W. U intersectado con W es igual a la terna 0, 0, 0. ¿Se entendió este? Sí, sí. Bien. Esto lo hacemos con sistemas de ecuación y vamos a encontrar los valores de las variables. Bien, lo próximo es la suma de subespacios. Tenemos S1 y S2 subconjuntos de un espacio vectorial B. El conjunto de todos los vectores que se obtienen sumando un vector de S1 y y se denomina la suma de los subconjuntos S1 y S2. Y se lo denota S1 más S2. Claro, o sea, la suma es igual a esos vectores que pertenecen al espacio B, tal que B es igual a de los B1 y los B2, donde el B1 pertenece al S1 y el B2 pertenece al S2. Unos ejercicios son los siguientes. Si U y B son subespacios de R3, tales que el B está expresado como una ecuación implícita y el U está expresado ya como generador. U generado por este par de vectores. O sea, tenemos 1, menos 2, 0 y 0, 1, menos 1. Bien, primero debemos encontrar la base de doble B, porque para hacer la suma sí o sí necesito las bases de ambos subespacios. Ya que el doble B está en su forma implícita y ahí, bueno, lo puse. Para remarcar, para la suma de subespacios necesitamos que estén en forma de vectores. Tenemos tres incógnitas, así que necesitamos variables para poder resolver y encontrar una base. Vamos a tomar dos variables que serán A y B. Sí, porque la primera tiene tres incógnitas, tenemos X y Z. Entonces, voy a tomar dos variables A y B. A y B pertenecen a los... Donde voy a decir que... Que Y es igual a A y que Z es igual a B. Bien, entonces nos faltaría encontrar X. Vamos a despejar la X, me va a quedar 2Y menos 3Z. X igual a 2Y menos 3Z. Bien, y recordemos que Y es igual a A y Z es igual a B. O sea, voy a reemplazar ahora. X igual a 2A menos 3B. Entonces, la base de W es... W igual a la terna X y Z igual a X. Recordemos, X es igual a 2A menos 3B. El Y es igual a A y el Z igual a B. Bueno, recordemos A y B nuestras variables. Voy a sacar factor común. Entonces saco factor común A. Factor común A, la primera componente me queda 2. Y este ya no porque estoy trabajando con A. El B no. Después. La segunda componente es A, entonces queda 1. Y en la tercera componente como no aparece el A, entonces 0. Más. Ahora saco factor común B. En la primera componente este tiene A, este no. Y acá tenemos menos 3B. Entonces menos 3. Acá no aparece B, entonces va 0. Y acá está B, 1. ¿Ok? Ahora ya tenemos la base W. Son A, 1 y 0. Y la otra es menos 3, 0, 1. Bueno, ya lo pusimos en forma de vectores. ¿Acá porque teníamos 3 incógnitas vamos a tener 2 bases sería? Sí. O sea, y si tengo 4 incógnitas tendría 3 bases. 3 bases, claro. Siempre va a ser una menos que la 5. Una menos. Exacto. De ahí, para poder realizar la suma, ordenamos los vectores de manera matricial. La suma creo que era 1 más B. U ya la tengo, ¿no? Es 1, menos 2, 0. Y 0, 1, menos 1. Esta va primero. Entonces que es 1, menos 2, 0, 0, 1, menos 1. Y luego escribo las que saqué. 2, 1, 0. Y menos 3, 0 y 1. Bueno. Para poder hallar la base de la suma, tenemos que escalonar la matriz. Ahí yo les marqué con una línea roja cómo sería si escalonar. O sea, todo lo que está por debajo de esta diagonal principal tiene que ser 0. Y lo que queda, lo que yo no eliminé, es la base de la suma. Ahí lo puse. Todo lo que está debajo de esta diagonal principal tiene que ser 0. Y lo que no se elimina será nuestra base. Sí, con operaciones elementales por fila. Sí. Llegar a la matriz reducida sería. Claro, exacto. Bueno, ahora sería cuestión de trabajar con las filas y que me den 0. Bueno, por ejemplo, la primera, acá ya tengo 0, así que ya no hace falta. Voy a pasar a la fila 3. La fila 1, 2 y 3. La fila 3 le doy 2 veces la fila 1 para poder hacer 0. Y en la fila 4 tendría que sumar 3 veces 1 para que se haga 0. Al hacer esto, bueno, opté. Este queda como está, este queda como está. Acá me quedó 0, 5 y 0 en la fila 3. Y en la fila 4 me quedó 0, después me queda, es menos 6, no perdón, es fila 4, es 0, menos 6. Me quedó el menos 6. Me quedó el menos 6. Y después, 1, sí, 1 más 0, me queda 1. Bien, yo sigo marcando la diagonal principal para que no nos perdamos. Ya tenemos todo 0 aquí. Sigue esta columna. Estos dos numeritos y el último este. Bueno, lo mismo, trabajamos la fila 3. Para que se haga 0 es fila 3, menos 5 veces la fila 2. Me va a quedar 0. Y acá abajo. Y después, bueno, si trabajo acá me queda 0, acá va a ser 0, menos 5, por menos 1 me queda 5 positivo, acá. Y ahora con la fila 4, que lo puse acá la combinación, me queda F4, que es menos 6. Bueno, más 6 me queda 0. Y después sería 1, menos 6 me queda menos 5. Bien. Y para hacer 0, bueno, solo tendría que sumar la fila 4 más la fila 3. Eso no he puesto, me va a quedar 0. Perdón, me va a quedar 0. Ahí está. Ya tengo todo lo que está por debajo de la diagonal principal, me ha quedado 0. Bueno, recordemos, así que todo lo que nos eliminamos será nuestra base de subespacio. Quisiera que la diagonal principal sean todos 1. Por lo tanto, me quedaría multiplicar la fila 3 por 1 sobre 5. O sea, este va a ser 0, 0. Y acá me va a quedar 1. Si he multiplicado por 1 sobre 5. En conclusión, la base me queda de 1 más W es igual a 1, menos 2, 0. 0, 1, menos 1. Y 0, 0, 1. Ese sería el del asunto. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Después tenemos otro, allá la base de B1 más B2. Bueno, acá ya está en forma de generador. ¿Sí? No hace falta que haga lo que hice aquí. Ya tenemos las bases. O sea que lo que quedaría sería escribirlo como forma matricial. Aquí está. ¿Cómo es B1 más B2? B1 y B2, ¿qué serían en este caso ahora? ¿O es otro ejercicio? Este es otro ejercicio. Este es el ejercicio. ¿Allá en la base? ¿Allá en la base? Claro, acá me faltó poner que eran subespacios. Sí, pero ahí es otro ejercicio. Como les digo, en el ejercicio anterior tuvimos que hacer como más pasos, pasos extras, para poder encontrar la base de un espacio. Pero en este caso ya... Claro, claro. O sea que la unión entre U más W, que en este caso sería la suma, es los generadores de ellos. Claro, exacto. Así es. O sea, los generadores reducidos de matriz por fila me quedan como su unión sería. Claro, su unión. Bien, después el otro ejercicio ya... Ya directamente como tenemos en la forma de vectores, directamente lo ponemos en la forma matricial. Tenemos 0, 1, 0. Después 1, 0, 0. Y ahora el de B sub 2. 2, 0, 0. Y 0, 1, 1. Marcamos la diagonal. Tenemos que hacer 0 todo lo que está acá. Pero antes podemos intercambiar, por ejemplo, la fila 1 con la fila 2. Esta fila acá arriba y esta acá abajo. Y ya tengo el 0 aquí. Ya no hace falta que trabaje con esta fila. Ahora con la fila 2 ya como que la descarto para trabajar. Ahora con la fila 3 sí, tengo que hacer 0 esta de acá. Entonces me va a quedar, para que sea 0 tendría que ser la fila 3 menos 2 veces la fila 1. Este me va a quedar 0. Lo voy a mover un poquito. Me va a quedar 0 después. Tengo esta de aquí. 0 menos 2 veces esta de aquí. Me va a quedar 0 también. Y me quedaría, me faltaría que en la fila 4 estos son 0 y 0. Ahora, la fila 4 menos la fila 2. Acá puse mal, me parece. Este creo que era fila 1. Sí, me parece. Este era el 1 porque la 2 ya estaba. La fila 4 menos la 2. Me queda 1 menos 1, me va a quedar 0. Y luego me queda 1 menos 0 es 1. Ah, me quedaría entonces este numerito. Pero por último, puedo intercambiar la fila 4 con la fila 3. 1, 1, 1. Ya me quedó todo lo que está debajo de la diagonal principal, me ha quedado 0. Entonces, en conclución nos queda que la base del B sub 1 de las sumas B sub 1 más B sub 2 va a ser 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Bien, hasta ahí había preparado En conclusión hemos visto lo que eran espacios vectoriales subespacios y las intersecciones de subespacios Este último ha quedado como ejercicio no sé si quiere resolver Ya está uno de los subespacios W2 ya está para ponerlo en forma matricial pero habría que esta es su forma implícita O sea tendría que encontrar la base del W1 Claro, tendría que encontrar la base y recién hacer es que puede escribirlo en la forma matricial Que se anima a hacerlo Sí, yo lo voy a intentar hacer Bueno, sí Sí, cinco minutos tal vez Bueno, sí, cinco minutos tal vez Como dijo usted, había que encontrar una base primero para el W1 Y al W2 lo dejamos ya para poder hacerlo en la forma matricial El W1 entonces está escrito en la forma implícita Y lo que tendría que hacer primero es A C y a Y tendría que buscarle unas variables Por ejemplo, alfa y beta Es decir Ah, eso no sabía cómo hacer ¿No se acorda? Bien Claro, porque sí o sí hay que hacer como los pasos extra para recién llegar a la base Tenemos que trabajar entonces con Nosotros tenemos X 2Y Menos Z Menos Z Menos Z Y igual a 0 Bueno, tenemos Ahora Acá vamos a poner para todo Alfa y beta Que van a ser nuestras variables Como alfa Yo podría ser cualquier letra Digamos, mientras no sean el X y el Z Y estos van a pertenecer a los reales Que son Son como escaleras Bien, entonces tenemos aquí El Y Va a ser alfa Perdón, alfa Y Y el Z Igual a beta Bueno, una vez que tenemos esto Nos falta O sea, siempre vamos a tener que Que darle otro Ponerle otro nombre a los A las componentes Sí, a dos A dos de ellas Para poder Para poder expresar La tercera Componente En este caso es la La X Ah, ok A nosotros le damos variables Así después Porque después La alfa y el beta La tenés como que Hacer Sacar factor Para poder Tener los numeritos Los números La base ¿Sí? Claro Bien Sí Entonces Acá vamos a tener X Y X es Bueno, hay que despejarla de aquí Menos dos Y Más Z Entonces Menos dos Y Más Z ¿Adi no pongo menos dos alfa? ¿Ya? Sí Ahora sí Eso iba a ser Para Digamos, para seguir un orden Lo hice así Pero ya podrías poner Menos dos alfa Y después sería más beta Bueno, ya tenemos nuestra Y Nuestra Z y la X Ahora sí Tenemos El que estamos haciendo Es el doble B sub 1 Entonces Doble B sub 1 Es igual A la terna X Y Z Y de ahí tenemos que reemplazar X vale Menos Alfa más B Beta, perdón Menos Dos Y Alfa Más beta La Y Vale alfa Y Z Perdón Vale beta Bien Todavía eso no es nuestra base Tenemos que Seguir trabajando Acá me queda Igual Sacamos primero factor común alfa Y después sacamos factor común beta Primero vamos con el Alfa Entonces Tengo menos dos alfa Más beta Entonces Saco factor común Me queda menos dos Y bueno Como beta Beta no Sería cero Lo dejo ahí Después me queda alfa Me queda uno Y acá aparece beta Y como no es Esa es la variable que queremos Es cero Más Después Con beta En la primera componente Tenemos menos dos alfa No nos interesa Más beta Entonces ¿Cómo? Uno cero uno Bien Uno cero Perfecto Ahí está Listo Entonces Ya ahí Ya tenemos nuestra base Voy a escribir Para D W Sub 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 Uno Va a ser entonces Menos dos Uno cero Y Uno Cero Uno Bien Ya tenemos Entonces la base W sub Uno Y La de W sub Dos Que ya nos había dado El ejercicio Y esto como es W uno Más W dos Primero pongo Las bases W uno Y después W dos Para reducir Exacto Sí Sí Primero van estos Y luego va El de W sub Dos Que están acá Esto lo hice Como cuadritos Voy a Voy a copiar Este Y Voy a borrar Bien Bien Lo de W sub Uno Que son Menos dos Uno El otro Es Uno Cero Uno Y el de W sub Dos Son Es menos Uno Uno Y el otro Es dos Menos dos Menos dos Menos dos Menos dos Menos dos Menos dos Lo pongo acá abajo Entonces Hay que ver La diagonal Principal Que es esta De aquí Todo esto Lo tengo que hacer Cero Pero Podemos Como Intercambiar Las filas Para que no Tengamos que Hacer tanto Trabajo Vamos Sí Yo cambié La fila Uno Por la fila Dos Ah Bien Bueno Bien La fila Uno Me sigue Cambiaste La uno Capa También lo que Podemos hacer Es como Este es Todo dos Podemos Multiplicarlo Por cero Y hacemos Cero Esto Esto Podemos Multiplicarlo Por cero Y de ahí Me decís Que Podemos Cambiar La Uno Por la Tres Claro Esto Bien Esto Como Si Hizo Todo Cero La puedo Sacar Voy a No sé Cómo Cómo Eliminar Las celdas No importa Voy a Escribir Otra Son tres Bien Podemos Poner Esta La primera Ponerla Acá El último Si Porque ya voy a Tener el cero Acá abajo Me va a Quedar Uno Uno Acá Queda Uno Cero Uno Y esta Última Es el Menos Dos Uno Cero Tendría Que eliminar Estas Estas Tres Acá está La diagonal Principal Estos Tres Numeritos Ahí lo Terminé Profe Me quedó Las últimas Dos filas Me quedaron Nulas ¿Cuántas Le quedan Las últimas Dos filas Las últimas Dos filas Me quedaron Nulas Y me quedaron La primera Me quedó Uno Cero Uno Y la segunda Cero Uno Dos Ah bien A ver Acá pongo La base Entonces ¿Cuánto sería Que te dio? Igual No sé si Te la quiero hacer Para comprobar Está bien Vamos a ver Acá Ah este está bien Menos Uno 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 Este me quedaba Este me quedaba Este es el que tengo que hacer Cero Acá me quedaba Cero Acá haría La fila Esta fila De acá Sería Sería Uno 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 más Uno Lo que pasa es que se me cambió Se me cambió Mire Le digo lo que dice yo A ver Si De la primera matriz Que me quedó Que era Menos Dos Uno Cero Uno Cero Uno Menos Uno 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 Dos Menos Dos Menos Dos Cambié la fila Uno Por la fila Dos Sí Entonces me quedó Uno Cero Uno Y después ya directamente Hice el otro paso Que es A la fila dos Le sumo Multiplicada La fila uno Multiplicada por dos La fila uno Como abajo tenía un menos dos Entonces me quedó Entonces Ahí ya me quedó Cero Uno Dos Después a la fila tres Como tenía un menos uno Multipliqué por uno La fila uno Y se la sumé a la fila tres Entonces ahí también me quedó Cero Uno Dos Y después a la fila cuatro Tenía un dos Entonces multipliqué por Por menos dos La fila uno Para que me quede cero Entonces me quedó Cero Menos dos Menos dos Y entonces ahí ya me iba quedando La matriz Me quedó la matriz Uno Cero Uno Cero Uno Dos Cero Uno Dos Cero Menos dos Menos dos Entonces ahí ya en el último paso Dice A la fila tres Como tenía que sacar ese uno En el segundo término A la fila tres Le sumé La fila dos Multiplicada por menos uno Y a la fila cuatro Le sumé la fila dos Sí Multiplicada por dos Le sumé la fila tres Multiplicada por dos Entonces ahí ya se me anularon Las cosas Ya tenés todos los cero Dígame Abajo de la diagonal Claro, sí Me quedó Uno cero uno Y cero uno dos Y después las últimas dos Van nulos Ah, bien La primera Entonces ¿Cuánto? Uno cero uno Uno cero uno Ah, bien La anulaste a esta de acá Que yo anulé Claro, no Ese paso no Ese paso no lo hice Lo hice O sea Porque yo En intra la matemática Me acostumbré A hacerlo así Nomás Bueno No sé El segundo Si me dio igual El cero Uno dos Ese que me decís vos Pero el primero Tengo Tengo menos uno 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 El primero Este de acá Este Claro Pero ese uno Tiene que ser Un uno No puede ser menos uno Bien A ver ¿Te animas a dictarme Los números que tenés vos? ¿Los que me quedaron? Ajá Sí Uno cero uno Sí A ver Venga Te queda Uno Cero uno En la primera Cero uno Sí El otro Y en la segunda Me queda Cero uno Cero Claro Ese sí Cero uno Dos Aquí cuánto te quedó En la tercera Cero A ver No En la tercera y la cuarta Me quedaron nulas Cero 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 Me quedaron nulas Cero 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 Bien Claro Y bueno Entonces Donde lo multiplicamos Por cero Claro Eso la verdad No lo había aprendido Claro Entonces sí Es uno Cero uno O base O base En la tercera Y el doble es Uno Más El de la suma Doble es dos Quedaría Quedaría Uno Y el otro Es Cero Uno Dos Bueno Sí Sí puede ser Que ahí Me haya confundido Por haber Multiplicado Por cero Este Y Porque acá Claro No sé cómo De esa parte La verdad No sabía Que se podía multiplicar Toda una fila Por cero Sí está bien No pero hay que seguir Capaz La base Que di acá De ir haciendo Cero Cero Lo único que sí se puede hacer Es intercambiar Las filas Claro Es que yo conozco Tres operaciones Elementales por fila Intercambiar fila Sumar una fila Multiplicada por Sumarle a una fila Otra Multiplicada por Una escalar Y Eh Bah Es que esas dos Sí Uso esas dos Bueno Eh Hay que Ahí entonces Vos viste hasta Esos temas Hasta las sumas Eh Sí Y me habías dicho Que Todavía no le mandaron Trabajos prácticos No Todavía no Todavía no Bueno Ah a ver Espera Eh ¿Cómo te habías que Ah Para ver Que Que haremos En la otra clase Porque Los temas Que seguirían Eh Serían por ejemplo Combinación lineal Subespacio generado No sé si Tenés tu programa ahí Sí Eh ¿Qué temas Siguen después de Suma De su espacio Ahí le digo Espera que tengo que Entrar Bueno No 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 Gracias. Gracias. Combinación lineal, eso es lo que vimos esta semana, sería, o sea, la semana pasada, después de subespacios generados y generadores, dependencia e independencia lineal. ¿Eso ya lo viste? No, no, todavía no, eso no. Ah, todavía no. Faltaría entonces. ¿Combinación lineal todavía no? Sí, combinación lineal sí. Ah, lineal sí. Después de combinación lineal, sí, subespacios generados y generadores, y todavía yo no vi dependencia. E independencia lineal. Después de dependencia e independencia lineal, sigue bases y dimensión, suma directa, después variedades lineales, después coordenadas y cambios de base, pero bueno, eso es más adelante. Producto interno, definiciones métricas de Cauchy y Schwarz, conjuntos octagonales, proyección a distancia de problemas métricos, variedades lineales y problemas métricos. Eso entra todo para el parcial número uno. Ah, bien. Bueno, cualquier cosa durante la semana, si te llegan a pasar el práctico, lo puedes subir al Drive, ¿sí? O si no, en el grupo también de WhatsApp. Dale. Así, alguna duda, ya me escribís y ya el sábado se vemos esas dudas. Bueno. Bueno, entonces, todo lo que hemos visto hoy era lo de espacios vectoriales, lo de subespacios, y de ahí lo que sería la intersección y la suma de subespacios. Bueno, eso sería todo, ¿sí? Muchas gracias por haber participado. Bueno.